Hola y bienvenidos un día más a este canal donde este pato lector les narrará diferentes libros e historias. En esta ocasión les traigo Hansel y Gretel de los hermanos Grimm. Cerca de un gran bosque vivía un pobre leñador y su esposa con sus dos hijos. El niño se llamaba Hansel y la niña Gretel. Tenían muy poco para comer y en cierta ocasión hubo una fuerte hambruna en esas tierras y el hombre no podía ganar ni el pan de cada día. Estando una noche acostado pensando en esto, dando vueltas para un lado y para el otro, le dijo a su esposa. ¿Qué irá hacer de nosotros? Ni siquiera podemos alimentar a nuestros hijos. No nos queda nada. Te diré algo esposo, respondió la mujer. Mañana temprano por la mañana llevaremos a los niños al bosque y los dejaremos allí solos, en lo más profundo. Luego haremos un fuego y cada uno le daremos un pedazo de pan. Y nos iremos a trabajar dejándolos solos. Ellos nunca encontrarán el camino de regreso a casa y nos liberaremos de ellos. No mujer, dijo el hombre. No puedo hacer eso. No está en mi corazón llevarme a mis hijos al bosque y dejarlos solos allá. Los animales salvajes pronto llegarían y se los devorarían. Oh estúpido, dijo ella. Seremos cuatro los que nos moriremos de hambre, más te vale empezar a preparar los ataúdes. Y ella no lo dejó en paz hasta que él accedió. Pero en realidad siento pena por los pobres niños, dijo el hombre. Los niños no habían podido dormir del hambre que tenían y habían escuchado lo que su madrastra le había dicho a su padre. Gretel lloró amargamente y le dijo a Hansel, Ha llegado nuestro fin. Guarda silencio, Gretel, dijo Hansel. Y no te preocupes, se me ocurrirá algo. Cuando los padres se habían ido, se puso su pequeño abrigo, abrió la puerta de atrás y se escapó. La luna brillaba resplandeciente y los blancos pedernales que habían delante de la casa relucían como piezas de plata. Hansel se agachó y llenó sus bolsillos con tantos como podía caberle. Luego regresó a la casa y le dijo a Gretel, No te preocupes, hermanita. Duérmete tranquila, que Dios no nos va a abandonar. Y él mismo se volvió a acostar en su cama. Cuando estaba amaneciendo y antes de que saliera el sol, la esposa llegó y despertó a los niños diciéndoles, De pie, grandes flojos. Vámonos al bosque a cortar leña. Luego le dio a cada uno un poco de pan y les dijo, Eso es para la comida. No se lo deben comer porque no tendrán más. Gretel colocó todo el pan en su delantal porque Hansel tenía los bolsillos llenos de pedernales. Luego se pusieron juntos en camino al bosque. Cuando se habían alejado un poco, Hansel se quedó quieto y miró hacia la casa e hizo esto una y otra vez. Hasta que su padre le preguntó, Hansel, ¿qué estás mirando? Cuida de no olvidar tus piernas. Oh, padre, dijo Hansel, estoy viendo a mi gatito, que está sentado en el techo diciéndome adiós. ¡Qué tonto! Dijo la mujer. Ese no es tu gato, sino el sol que da en el tiro de la chimenea. Por supuesto, Hansel no había estado viendo a su gatito, sino que de vez en cuando sacaba un pedernal de su bolsillo y lo dejaba caer en el camino. Cuando llegaron al medio del bosque, el padre dijo a los niños que recogieran la leña para hacer un fuego, que los mantuviera calientes, y Hansel y Gretel recogieron suficientes varas como para formar una pequeña montaña y le prendieron fuego. Cuando las llamas ardían muy alto, la mujer dijo, ahora acuéstense y descansen junto al fuego, chamacos, y nosotros iremos a cortar más leña y cuando hayamos terminado regresaremos y vendremos por ustedes. Hansel y Gretel se sentaron junto al fuego y en medio día se comieron sus pedazos de pan. Ellos pensaban que sus padres estaban en el bosque todo ese tiempo y les parecía escuchar los golpes del hacha, pero en realidad eran solo las ramas secas que colgaban de un árbol viejo y lo golpeaban con el viento que soplaba una y otra vez. Después de haber estado sentados un largo tiempo, los ojos les empezaron a cerrar de sueño y muy pronto se quedaron profundamente dormidos. Cuando al fin despertaron, era de noche y Gretel empezó a llorar. Dijo, ¿cómo iremos a casa? ¡Jamás saldremos de este bosque! Pero Hansel la consoló, diciendo, espera un poco más hasta que salga la luna y entonces encontraremos fácilmente el camino a casa. Cuando la luna salió, Hansel tomó a su hermanita de la mano y la guió en el camino formado por los pedernales que brillaban como la plata y les mostraron el camino. Durante toda la noche estuvieron caminando y cuando amaneció, llegaron a la casa de su padre. Llamaron a la puerta y cuando la esposa abrió y vio que eran Hansel y Gretel, les dijo, niños malcriados, ¿por qué durmieron tanto tiempo en el bosque? Pensábamos que ya nunca regresarían a casa. Pero el padre estaba feliz porque le pesaba en el corazón haberlos dejado solos en el bosque. Poco después nuevamente volvió a ver una gran escasez y los niños escucharon a su madre decirle una noche en la cama a su padre, todo se nos ha terminado, solo tenemos medio gasa de pan y después de eso se acaba la historia. Los niños se deben ir. Esta vez los llevaremos más lejos en el bosque para que no puedan regresar nuevamente. No hay forma de arreglarnos. El hombre se sintió triste en su corazón y pensó, sería mejor que uno compartiera la última de sus migajas con sus hijos. Pero la esposa no escuchaba nada que él dijera, sino que regañaba y reprochaba a los niños. Cuando un hombre cede una vez, lo debe hacer una segunda vez. Pero los niños no estaban dormidos y escucharon lo que decían los padres. Cuando estos se fueron a dormir, Hansel se disponía a salir para conseguir más pedernales, como la vez anterior, pero la esposa había cerrado la puerta y Hansel no pudo salir. Sin embargo, consoló a su hermanita diciéndole, no llores Gretel, duérmete tranquila y Dios nos ayudará. Temprano a la mañana siguiente, la mujer vino y sacó a los niños de la cama. Les dio a cada uno un poco de pan, menos que la vez anterior. Y de camino al bosque, Hansel hizo migajas de pan que llevaban en su bolsillo y con frecuencia se detenía para poner una migaja en el suelo. Hansel, ¿por qué te detienes y qué es lo que miras? Preguntó el padre. Estoy mirando a mi pichoncito que está sentado en el techo y me dice adiós, contestó Hansel. Estúpido, dijo la mujer. Eso no es ningún pichón, es el sol de la mañana que brilla en el tiro de la chimenea. Hansel continuó igual y fue arrojando migajas de pan en el camino. La mujer internó a los niños en lo profundo del bosque, en donde no habían estado nunca antes en sus vidas. Y nuevamente hicieron un gran fuego y la madre dijo, siéntense en paz niños y cuando estén cansados se pueden dormir. Nosotros iremos al bosque para cortar leña y al atardecer cuando estemos listos para regresar a casa, vendremos a buscarlos. Cuando llegó el mediodía, Gretel compartió su pan con Hansel, pues él había ido esparciendo el suyo por el camino. Luego se fueron a dormir y la tarde pasó y nadie vino por los pobres niños. Cuando despertaron era de noche oscura y Hansel consoló a su hermanita y le dijo, espera un poco Gretel hasta que salga la luna, entonces podremos ver el camino a casa por las migajas de pan que he esparcido cuando veníamos. Entonces la luna se levantó, pero no pudieron ver las migajas de pan porque las aves del bosque y de los campos habían llegado y se las habían comido. Hansel pensó que de todos modos encontrarían su camino, pero no lo lograron. Continuaron caminando toda esa noche y el día siguiente desde la mañana hasta la tarde, pero no pudieron encontrar su camino para salir del bosque y tenían mucha hambre porque no tenían nada que comer excepto por las pocas moras silvestres que lograban recoger. Cuando ya estaban tan cansados que no podían seguir forzándose a andar, se recargaron contra un árbol y se quedaron dormidos. Ya era la tercera mañana desde que habían salido de la casa de su padre. Trataron todo lo que pudieron para regresar a casa, pero en cambio se encontraron cada vez más y más perdidos dentro del bosque y si no encontraban ayuda pronto morirían de hambre. Cerca del mediodía se encontraron con un hermoso pajarito blanco como la nieve posado en una rama y cantando tan dulcemente que se detuvieron para escuchar. Cuando el ave terminó abrió sus alas y voló ante ellos y lo siguieron hasta que llegaron a una casita y el ave se posó sobre el tejado y al acercarse vieron que la casa estaba hecha de pan con el techo de pasteles y que las ventanas eran de azúcar transparente. Tomemos un poco de esto, dijo Hansel, y será una deliciosa comida. Yo comeré un pedazo del techo, Gretel, y tú puedes comer algo de la ventana, seguramente es muy dulce. Así que Hansel se trepó y tronchó como pudo el techo, solo para ver qué tal sabía, y Gretel se paró junto a la ventana y la mordisqueó, entonces escucharon una vocecilla que venía de adentro. Como ratón roe y roe, ¿quién mi casa se come? Y los niños respondieron, no es nada, nada pasa, y continuaron comiendo sin preocuparse de nada. Hansel, que descubrió que el techo sabía muy bien, cortó un pedazo muy grande y Gretel tomó una ventana redonda completa, y se sentó y procedió a comérsela. Entonces se abrió la puerta y una anciana mujer salió, apoyada en un bastón. Hansel y Gretel se sintieron muy asustados y dejaron caer lo que tenían en las manos. La viejita sin embargo sintió y les dijo, ah, queridos niños, ¿cómo es que están acá afuera? Deben entrar y quedarse conmigo, no serán ningún problema. Tomó a cada uno de la mano y los dejó entrar a su casa, y allí se encontraron con un gran banquete ya puesto, con leche, pasteles, manzanas y nueces. Luego les mostró dos bellas camitas blancas, y Hansel y Gretel se acostaron en ellas, pensando que estaban en el cielo. Aunque el comportamiento de la anciana era tan amable en realidad, era una malvada bruja que esperaba a que llegaran niños, y había construido la casita justo con el fin de atraerlos. Una vez que los tenía en su casa, solía matarlos, cocinarlos y comérselos, y cuando lo hacía, ella se daba un gran banquete. Los ojos de la bruja eran rojos, y no podía ver muy lejos, pero tenía muy buen olfato como las bestias, y sabía muy bien cuándo se acercaban criaturas humanas. Cuando supo que Hansel y Gretel venían, se rió con una carcajada atroz y gritó triunfante, «¡Los tengo y nunca lograrán escapar!». Temprano por la mañana, antes de que los niños despertaran, se levantó al verlos, y como dormían tan placidamente con las mejillas redondas y son rosadas, se dijo a sí misma, «¡Qué banquete me voy a dar!». Luego agarró a Hansel con su marchita mano y se lo llevó a un pequeño establo, encerrándolo tras una reja, y por más que él gritaba y gritaba, no sirvió de nada. Luego regresó por Gretel, y la zarandeó gritando, «¡Levántate, perezosa! Ve por agua y cocina algo bueno para tu hermano. Él está fuera en el establo y debe de engordar. Y cuando esté bastante gordo, me lo comeré». Gretel empezó a llorar amargamente, pero no le sirvió de nada, tenía que hacer lo que la malvada bruja le ordenaba, y fue como empezaron a cocinarse las más exquisitas viandas para el pobre de Hansel, mientras que Gretel no le daba nada más que conchas de cangrejos. Cada mañana la vieja mujer visitaba el pequeño establo y gritaba, «Hansel, saca tu dedo para que yo pueda saber si ya está suficientemente gordo». Sin embargo, Hansel sacaba un huesito, y la vieja, como tenía mala vista, no podía ver lo que era, y suponía que se trataba del dedo de Hansel, y se preguntaba muy extrañada cómo es que no engordaba, cuando había pasado cuatro semanas, y Hansel parecía seguir tan flaco como siempre. Ella perdió la paciencia y no quiso esperar más. «Ahora, Gretel, corre y trae agua del pozo, ya sea que Hansel esté gordo o esté flaco, mañana deberé matarlo y cocinarlo». «Oh, qué pesar para la pobre hermanita tener que ir por el agua, y cómo corrieron las lágrimas por sus mejillas». «Querido Dios, por favor, ayúdanos», gritó. «Si hubiéramos sido devorados por las bestias salvajes en el bosque, al menos habríamos muerto juntos». «No me molestes con tus lamentos», dijo la anciana, «no te sirven de nada». Temprano por la mañana, Gretel tuvo que levantarse, hacerle el fuego y llenar la olla. «Primero haremos el pan», dijo la vieja. «Ya tengo el horno caliente y la masa amasada». Empujó a Gretel dentro del horno, en donde las llamas ya estaban muy altas. «Métete allí», dijo, «y fíjate si ya están bien calientes para que pueda hornear mi pan». Una vez que Gretel estaba adentro, la vieja pretendía cerrar la puerta para hornear a la niña, y luego se la podría comer. Pero Gretel percibió sus intenciones y le dijo, «No sé cómo hacerlo. ¿Cómo me debo meter?». «Estúpida ganza», dijo la vieja. «La apertura es bastante grande, ¿no lo ves? Yo misma podría caber». Y se agachó y metió la cabeza en boca del horno. Entonces Gretel le dio un empujón y la bruja cayó adentro, y entonces cerró la puerta de hierro tras ella y le puso la barra atravesada. «Oh, qué aterradoramente», gritaba, pero Gretel huyó y dejó a la malvada bruja que se quemara miserablemente. Gretel se fue directamente a donde estaba Hansel, abrió la puerta del establo y gritó, «Hansel, somos libres, la vieja bruja está muerta». Tan pronto como la puerta se abrió, Hansel salió como un ave de una jaula. ¿Cuánto se alegraron los dos? ¿Cómo cayó cada uno en los brazos del otro? Y danzaron por todas partes y se besaron. Y como ya no tenían nada que temer, recorrieron toda la casita de la vieja bruja, y en cada esquina encontraron arcones llenos de perlas y piedras preciosas. «Esto es algo ciertamente mejor que los pedernales», dijo Hansel, mientras se llenaba los bolsillos. Y Gretel, pensando que también le gustaría llevarse algunas de las joyas a casa con ella, llenó todo su delantal. «Ahora nos iremos de aquí», dijo Hansel, «si tan solo logramos salir del bosque de la malvada bruja». Tras haber caminado durante algunas horas, llegaron a un cuerpo de agua. «Nunca lograremos cruzar esto», dijo Hansel. «No veo piedras para pararnos ni tampoco un puente». «Y yo tampoco veo un barco», dijo Gretel. «Pero aquí viene una pata blanca. Si se lo pido, nos ayudará a cruzar». Entonces dijo, «Pata, patita, míranos. Hansel y Gretel en la tierra. No tenemos puentes ni piedras. Entre tus alas llévanos y por favor ayúdanos». La pata llegó y Hansel se trepó encima y le tendió la mano a su hermana para ayudarla a trepar. «No», dijo Gretel, «sería demasiado para la pata. Podemos ir separados, uno primero y el otro después». Y así fue como hicieron y después continuaron juntos y felices su camino hasta que llegaron a un bosque que se les hacía cada vez más y más familiar. Hasta que a la distancia vieron la casa de su padre. Corrieron hasta que llegaron a ella y abrieron la puerta de golpe y cayeron en los brazos de su padre. El hombre no había tenido un momento de paz desde que había dejado a sus hijos en el bosque, pero la esposa estaba muerta. Luego Gretel abrió su delantal y las perlas y las piedras preciosas se esparcieron por toda la sala. Y Hansel sacó puño tras puño de joyas de sus bolsillos y ahora que tenían todo para vivir bien, fueron felices juntos para siempre. Y este ha sido Hansel y Gretel de los hermanos Grimm. No olviden dejar en comentarios sugerencias de nuevas lecturas. Si les está gustando, denle like, compartan y suscríbanse, así como de unirse a la familia del pato lector. O dejarme un super gracias para continuar con este tipo de videos. Sin más, hasta la próxima. Bye.